Los balances son buenísimos, en la parte deportiva obtuvimos campeonatos en muchas disciplinas, volei, basque femenino, ojalá se pueda coronar con el basque masculino en la primera, salieron campeones los chicos de las U19, la U17 subcampeona, el ascenso en futsal, el campeonato de la tercera de futsal y algunos chicos de inferiores también que han logrado el campeonato, volver con el futsal a la máxima categoría es algo que anhelábamos, porque había fin de semana que muchos chicos de inferiores no podían jugar porque los otros clubes no completaban todas las categorías, entonces el anhelo era eso, alcanzar el ascenso para que podamos jugar todo en la parte edilicia, también muy positivo, terminamos la cancha de futsal esta que estamos ahora, estamos terminando la parte del solarium de la pileta, estamos terminando los vestuarios de basque que son para uso exclusivo de ellos, con local visitante y árbitros, inauguramos hace un par de meses el centro de entrenamiento a cargo del profe Diego Portillo, o sea que siempre tratamos de hacer algo, parece que no hicimos mucho este año, pero cuando vos te pones a ver, suma. Estamos acá parando parte del Gran Rosario acá de la zona sur, hay mucha gente que es nueva, mucha gente que vuelve, mucha gente que vuelve porque a lo mejor se fue y ahora tiene hijo y el hijo está en edad de practicar algún deporte, entonces se vuelca, empiezan los hijos y después les gusta, lo van acompañando, les gustan a los padres y bueno, se termina haciendo grupo familiar, terminan viniendo después a la temporada de verano en la pileta, pero bueno, lo que hemos logrado es el sentido de pertenencia, el sentido, vos fijate, hay muchos chicos que están casi todos ahora con la camiseta del club, ya cambia un poquito la idea esa de venir con camiseta de New, el de Central, de River Boca y viene mucho ya con la camiseta institucional o de cada uno de sus deportes, la idea principal es terminar el quincho, el quincho que empezamos este año con el subsidio que nos dio Lichi, tenemos todos los materiales pero no lo podemos terminar porque siempre queremos hacer otras cosas que tienen prioridades y eso lo dejamos de lado. Y después ver cómo afrontamos, el primer problema que vamos a tener es cómo afrontamos el tema de la pileta climatizada en marzo con los costos que están teniendo, las tarifas que están saliendo, vamos a tener que analizar bien la situación, la cantidad de gente que va a venir, la cuota que se le va a cobrar, no va a ser fácil, el año que viene va a ser un año bastante duro.